Música Ahí salió a borrar tus besos Y en una noche de luna clara Ahí me puse a la vela tuya sentado sobre tu cama El reflejo de la luna te iluminaba la cara Déjate que te lo quiera y ahí está no te va No te va, no te va Un poquito pasea Y a la vela tuya Y a la vela tuya sentado sobre tu cama Quisiera decirte lo que siento y hay algo en mi alma Que me quedan por dentro y no puedo decirlo Siento y en mi alma surto y en mi corazón Yo, 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 yo Quisiera no haberlo tenido Ay, pero así lo que vio el destino que con mi puerta pasaba Y mi hermano eres, casarte quieres conmigo Y a ropa y con ropa Ay, casarte quieres conmigo Y a ropa y con ropa Ay, casarte quieres conmigo Y es que ya no puedo Y es que ya no puedo Ay, la alegría de mi cuerpo Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Y amanecer en el campo Y amanecer en el mar Y amanecer es tan bello que es Y amanecer es amar Y allí Y allí donde tú te encuentres Mi amor te acompañará Y los salsón a Dalila Y cuando no hay bandera Que no quisieras ese salsón Para quererte Es tu caráctería que va a ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!